No cabe duda que Nanatsu no Taizai ha sido de las mejores series de anime en los últimos tiempos, con una historia fantástica y unos personajes exquisitos. Este canal se volco mucho a esa serie no solo por el pedido de los fanáticos que han venido hasta aquí por algún que otro videillo, sino porque a mi me fascina realizar videos de esta serie porque actualmente cada capítulo que veo es casi un ataque al corazón de la emoción. Creo y no exagero si digo que el video que verán a continuación me lo piden todos los días y es de los más, si no es el más, esperado por todos, los fanáticos de Nanatsu no Taizai que hay en este canal. Todos los días, una vez al día, recibo un mensaje tanto en mi cuenta de Instagram como en mi cuenta de Facebook pidiendo por favor que hable de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai en el anime o en su defecto si tengo alguna información, cualquiera, la que sea, la divulgue. Por eso mismo durante unos minutos y porque no quiero que el spoiler sea agresivo, gracias a este adelanto que preparé, nos adentraremos en la tercera temporada de Nanatsu no Taizai. Antes de comenzar con el video quiero decirles que si son espectadores del anime y quieren continuar viendo la serie luego del final de la segunda temporada, abajo en la descripción les dejaré un link con la información exacta de cómo continuar viendo la serie que está que no pueden darse una idea. Niveles de epicidad altísimos. Recuerden, abajo en la descripción tendrán un link directo no solo con toda la información, sino con el capítulo posterior al último episodio de la segunda temporada. El último capítulo de la segunda temporada nos dejó con un Meliodas completamente diferente. La muerte de un Fraudin que aceptó sus sentimientos por Grimor fue terrible para los que presenciaron ese momento, pues Meliodas, de una forma completamente monstruosa, acabó con él. Tras todo esto, vemos como Meliodas al final del capítulo se siente muy mal, pues él sabe que está regresando a ser él mismo. ¿Quién es él mismo? Pronto lo sabrás. Adentrándonos en lo que sería la tercera temporada, vemos que el conflicto con los mandamientos se ha detenido, por lo menos por el momento. Sin embargo, los siete pecados capitales junto con los demás tienen algo que solucionar y eso es la maldición de su capitán y su amada, Elizabeth. En los primeros episodios podremos descubrir la terrible realidad de Elizabeth y Meliodas, ver su pasado y en mayor medida, el doloroso pasado de Meliodas, quien ha vivido una vida de eterna inmortalidad y juventud aterradora, acompañado de un sufrimiento infinito del cual, según palabras de él mismo, no puede acostumbrarse. Sin embargo, antes de ver la terrible historia de Meliodas y Elizabeth, podremos presenciar un asombroso viaje de Diane y King, viaje el cual los unirá aún más. En este viaje, además de descubrir secretos increíbles del pasado de Meliodas, Elizabeth, Gloxinia y Droll, podrán autodescubrirse ellos mismos y a su vez despertar nuevas habilidades, poderes asombrosos los cuales los ayudarán a devolverle algo muy preciado a Gouter, quien por cierto también veremos cosas sorprendentes de su pasado. Un pasado que, para los espectadores del anime, será completamente asombroso. Está más que claro que la acción no será dejada de lado en esta tercera temporada, pues de seguro, a la mitad, casi llegando al final de la temporada, veremos un combate épico. Un combate que para muchos es el mejor combate de toda la serie, pues debido a algunos factores que no mencionaré ahora, el demonio más poderoso de la historia despierta una vez más con un poder abrumador. Un poder incontrolable, sin embargo, una persona lo detendrá con un poder aún más grande. Un poder que solo dura unos segundos, pero que en ese segundo, incluso el demonio más fuerte, sucumbirá ante ese colosal poder. Tras una colosal pelea entre dos personajes ultra épicos y poderosos, la historia da un giro increíble. Los siete pecados capitales se separan, y un conflicto interminable, el cual se había detenido momentáneamente, vuelve a resurgir. El clan de los demonios recuperó a su líder, pero los siete pecados capitales, sobre todo Van, no dejarán las cosas así. Se adentrará en el lugar más inhóspito de todos, aprovechando su inmortalidad. Todo para poder salvar a una de las personas más importantes y preciadas para él, así como para detener este conflicto, convirtiéndose así en el eje central de los siete pecados capitales. A partir de aquí se restaura al 100% el conflicto que quedó en suspenso hace 3.000 años. Luego de esto, se descubrirán muchas cosas. Cosas que actualmente no se pueden imaginar, pero que sucederán. La guerra santa continúa. Bueno jóvenes, ese es mi nuevo adelanto del que tanto me han pedido de la tercera temporada de Nanatsu no Taisai. Creo me quedé un poco corto, pero si sigo adelantando cosas me parecería demasiado. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo comenzará esta tercera temporada? Para responder esta pregunta es más fácil que, como dije al principio, vayan al link que está en la descripción, donde está especificada toda la información, ojo, igual pues en la información no todo es color de rosa, por así decirlo, pero bueno, los que continúen esperando la tercera temporada pueden seguir esperando este tipo de videos y los que continúen la serie, solo les digo que se preparen, pues los niveles de epicidad que se manejan son giganticos. Me gustaría que me digan si les ha gustado este nuevo adelanto que he realizado abajo en la caja de comentarios y si es posible por favor dejar un pulgar arriba en el video, si quieren más adelantos como este y más videos de Nanatsu no Taisai, dejando un pulgar arriba me lo harán saber. Una última pregunta que tengo es, ¿Quién es tu personaje favorito de esta serie? Hay muchos y todos muy geniales, deja el tuyo abajo en la caja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video de Nanatsu no Taisai. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gustan, suscríbete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis o información del mundo Dragon Ball. Ahora sí, me voy, adiós.